Hay música en tu voz, hay música en tus manos, son tus labios de miel, los corables hermanos, tercio pelo, son tus homos soñadores, luz de luna, tu sonrisa sin igual, te amo hasta en el dolor, y siento por tu encanto, felicidad de amor, temor de amarte tanto, eres maravillosa, vida consentida, porque tu eres la vida, de una gran ilusión. Yo quiero de ti, la gana en que se quema la pasión, sentirte temblorosa de emoción, sin grudo estado a piel, llego a besar, y también eres tú, el orgullo sutil de una canción, y por eso ha de estar cerca de mi, altita el corazón, que amo hasta en el dolor, Siento por tu encanto, felicidad de amor, temor de amarte tanto, eres maravillosa, vida consentida, porque tu eres la vida, de una gran ilusión. Yo quiero sentir, la llama en que se quema la pasión, sentirte temblorosa de emoción, sin grudo estado a piel, y llego a besar, y también eres tú, el orgullo sutil de una canción, y por eso ha de estar cerca de mi, altita el corazón, que amo hasta en el dolor, Siento por tu encanto, felicidad de amor, temor de amarte tanto, eres maravillosa, vida consentida, porque tú eres la vida, de una gran ilusión.